Nos vamos a ir a otro tema, Danilo Villegas está con nosotros para conversar de lo que ocurrió ayer en el superencuentro deportivo ahí en el Nacional entre Guachipato y Colo-Colo porque hubo incidentes, entiendo, la figura del expresidente además en mitad de esto entiendo que hubo enfrentamiento, destrucción de parte de las dependencias del Nacional que además se restrenaba en fútbol luego de los Panamericanos, ¿no Danilo? Claro José, lo que debería ser el comentario del retorno en un partido oficial de Arturo Vidal por Colo-Colo o de la final de la Supercopa entre Colo-Colo y Guachipato finalmente se lleva a esto terminamos hablando de los incidentes, de los detenidos y de una vez más cómo estas personas terminan arruinando una fiesta familiar un lugar en donde estaba repleto de familias, de niños que esperaban el retorno del fútbol y por supuesto también el estreno del Estadio Nacional luego de lo que se había vivido en los Panamericanos hace un poco meses atrás, recordemos que el Estadio Nacional estuvo cerrado por mucho tiempo para prepararse para lo que fueron los Panamericanos 2023 finalmente ahora está disponible para la realización del fútbol chileno y era ayer la jornada en donde volvía a estar abierto el recinto deportivo más importante del país con este partido que albergaba el enfrentamiento entre Colo-Colo y Guachipato finalmente ya en el entretiempo se comenzó a ver que algo no iba a terminar bien se tuvo que retrasar el retorno de los jugadores a la cancha el inicio del segundo tiempo debido a los incidentes que se estaban provocando en un sector del estadio posteriormente una vez que se ranúa el partido se juega con mucha tensión el segundo tiempo y ya en el minuto 35 el segundo tiempo a 10 minutos del final ya se tiene que suspender el encuentro debido a invasión cerca de la cancha incluso se comienza a quemar un sector del Estadio Nacional justo al lado del Memorial de los Derechos Humanos es ahí en donde se enciende el fuego algunas personas han reportado a través de redes sociales que no se vandalizó finalmente este Memorial de los Derechos Humanos pero estos vándalos porque no se pueden decir hinchas si lo vandalizaron porque ingresan a ese memorial incluso rompen algunas butacas que son de la época eso no se puede reparar si bien el fuego fue a los alrededores también terminó vandalizado este sector la información oficial de Carabineros habla que son 11 las personas detenidas hubo 8 aprendidos hubo también detenidos por ingresar pirotecnia y otros por desórdenes en el estadio propiamente tal a esta hora José la Fiscalía Oriente está formalizando a 4 de estas personas uno claro este detenido por los desórdenes propiamente tal y también 3 por ingreso de pirotecnia al estadio ahora estamos hablando de 11 personas pero los registros que los mismos hinchas las mismas personas que estaban presentes aquí en el Estadio Nacional durante la tarde de ayer muestran que son una gran cantidad de personas las que están participando de estos desórdenes es una gran cantidad de personas que están lanzando elementos contundentes hacia la cancha por ende una investigación nos debería permitir que existan muchos más detenidos en esta historia muchas cosas que no se comprenden que no se entienden nuevamente el ingreso de pirotecnia por ejemplo al estadio cuando alguien va al estadio y en esto lo puedo decir con razón porque lo hago yo normalmente voy al estadio a ver a mi equipo te revisan absolutamente todo no te dejan pasar un encendedor inclusive la billetera te la revisan por si traes algo al interior y no entiendes cómo pueden ingresar esta cantidad de elementos hasta el estadio dónde pasan las revisiones por qué lado pasa toda esta situación y este filtro que finalmente nos termina dejando imágenes como las que se vivieron durante la tarde de ayer con un partido suspendido con los jugadores los propios jugadores pidiéndole a la gente que por favor parara para poder seguir realizando el espectáculo y por supuesto también con estos atentados que se realizan al interior del estadio en donde se enciende el fuego atentando contra la integridad de familias de niños que en gran cantidad habían llegado hasta aquí hasta el estadio nacional para vivir una fiesta del fútbol y para vivir una fiesta finalmente que debería ser familiar se han tomado medidas desde la nfp incluso se creó este registro nacional de hinchas en donde hoy día en el partido de ayer por ejemplo tenían beneficios quienes estaban ahí registrados se supone que con este registro se puede filtrar quienes ingresan tú puedes asistir a cualquier cancha si estás inscrito en este registro porque solamente en la actualidad tú puedes ir a los partidos que juega tu equipo de local porque no existe venta para la barra visitante se han tomado una serie de medidas que al parecer en nada han quedado y finalmente la delincuencia y estos vándalos se van tomando las páginas policiales en lo que debería ser páginas deportivas pero de eso poco y nada se puede hablar cuando imágenes como esta se toman la tarde de este domingo aquí en el estadio monumental con carabineros también actuando y con estos 11 en total 11 personas que son detenidas o sea 8 aprendidos también estos 3 detenidos por entrar pirotecnia al estadio y José esta persona detenida específicamente por los desórdenes en el estadio escuchamos las declaraciones de carabineros los servicios preventivos que se realizaron ayer durante la jornada de domingo en este partido que terminó de esta manera se logró la detención de una cantidad importante de sujetos destacando entre ellos 8 que mantenían orden vigente con distintos tribunales del país y por distintos delitos tenemos 2 que intentaron ingresar pirotecnia al interior del estadio nacional y tenemos 1 por graves desórdenes públicos bien, oye, ¿quién tiene más detalles de todo esto para no incurrir en imprecisiones? se lo preguntamos a Marcelo González, nuestro periodista deportivo que conoce todo lo que ocurrió el día de ayer, los alcances, las consecuencias, ciertas explicaciones también Marcelo, ¿cómo estás? el plató es tuyo mira, tuve la... fui inocente ayer yo ¿por qué? porque llevé a mi hijo de 9 años al estadio tú fuiste fui al estadio ah, tú estabas ahí tuve la ocurrencia y la inocencia de llevar al pequeño Mariano, mi hijo de 8 o 9 años, al estadio no, pero bueno terminó llorando se quería ir a los 15 minutos de un espectáculo que era familiar uno espera que estos espectáculos sean familiares ahora, no sé, yo no voy a opinar acá porque la verdad que sé muy poco y no quiero carriliarme pero pregunto, ¿era oportuno a lo mejor celebrar el partido justo este fin de semana? o haber incurrido en algún tipo de... no sé no sé, ¿hay alguna explicación que uno pueda buscarle? no lo sé la verdad prefiero dejarte a ti no había otra fecha, había que jugarlo ahora porque era antes del comienzo del campeonato hay un trasfondo del por qué estos tipos se comportan así pero no hay ninguno que avale esto que estamos viendo en imágenes que es quemar el estadio nacional que es patrimonio de todos los chilenos incluido el memorial, más allá de que expliquen en redes sociales que no se quemó pero sí se vandalizó y es un hecho triste, lamentable cuando teníamos ayer esas imágenes en un partido que era una verdadera fiesta claro que sí, uno comenzaba a pensar que el campeón de la Copa Chile Colo Colo con el campeón del campeonato de Guachipato era el vamos oficial de lo que podía ser de lo que podía ser también este regreso al estadio nacional vuelvo contigo Danilo porque estamos esperando en breves instantes más que hable Pablo Vilat lo va a hacer en 25 minutos más para definir qué pasa con lo futbolístico los 12 minutos que quedan ya podemos ir adelantando de que esto se va a terminar de alguna manera con estadio cerrado, sin público, en algún lugar pero tú tienes más detalles en cuanto a los detenidos lo que ha pasado en las últimas horas ¿cómo está el memorial donde hay versiones encontradas de lo que ocurrió en el sector precisamente de la Garra Blanca que es la barra de Colo Colo? Claro Marcelo, en este momento Fiscalía Oriente está formalizando a cuatro de las personas que resultaron detenidas durante la jornada de ayer insistimos, 11 en total pero los videos muestran a muchas más personas participando y algunos son bastante identificables en sus rostros está realizándose la formalización en este momento por una serie de delitos y por supuesto esto no ha quedado ajeno a los entes gubernamentales la ministra Camila Vallejo hace pocos instantes se refiere a lo que sucede durante la tarde de este domingo aquí en el Estadio Nacional son declaraciones que se acaban de emitir las escuchamos en este momento y hay un hincha con ventilación mecánica o sea, hay personas heridas yo creo que nada justifica que se haya dañado la infraestructura del estadio nada justifica que haya terminado dañándose el memorial que simbólicamente más es muy violento para nuestra memoria histórica y para los familiares de víctimas de la dictadura y nada justifica tampoco que se haya terminado con tantas personas heridas y lesionadas esto evidentemente es una mala señal para el fútbol evidentemente que amerita un antes y un después ya, hay que ver si este hincha el por qué ocurrió eso muchos hinchas subieron la reja las dos, los tres perímetros que habían y algunos se cayeron fueron obviamente socorridos por los propios hinchas de ese sector norte ahora es un estadio que se había entregado hace tan poco con una inversión gigante de gobierno vemos los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos con 40.000 personas en la tribuna y donde no pasó nada una verdadera fiesta del deporte y cuando el fútbol que es el principal agente el más popular vuelve con 30, 40.000 personas ese es el comportamiento que tuvo un grupo reducido de delincuentes porque no tiene otro nombre revisamos el Twitter de Constanza Martínez que obviamente condena por el impresentable actuar de un grupo de hinchas de Colo Colo el día de hoy se afectó el patrimonio de todo lo que conversábamos y vamos a iniciar un proceso sancionatorio contra el organizador y presentaremos querella contra los responsables el organizador es la ANFP en este caso ahora vamos a ver qué es lo que dice Pablo Milat que sin lugar a dudas que en 25 minutos más va a ser clave de lo que puede definir no solamente lo futbolístico sino en cuanto a la responsabilidad que ellos tienen ¿por qué? porque ellos en cuanto al cuadernillo de seguridad cumplieron todo todo e incluso más con más guardias privadas con más validadores con carabineros que había acusado agotamiento por las últimas semanas igual estaba el contingente necesario para recibir este grupo de hinchas que llegó ayer que fueron sobre las 30.000 personas vuelvo contigo Danilo ahí al Estadio Nacional claro Marcelo porque también durante esta jornada se estrenaba por ejemplo el tema del registro nacional de hinchas que se supone que esa es una medida para realizar un filtro al momento de quienes ingresen al estadio y ese es uno de los puntos también que uno se hace la pregunta ¿esto funciona o no? te comentaba hace algunos minutos uno cuando va al estadio como persona seguramente a ti también te pasó pero eso no es natural uno va como hincha te revisan completamente un encendedor no es permitido tu documentación es revisada todo cada uno de los bolsillos y acá nos encontramos con personas detenidas por ingreso de pirotecnia por tenían bastante elementos contundentes que uno dice ¿cómo ingresan esto al estadio? si pasa en el mismo filtro que pasa uno como hincha no tiene una explicación y esa es una de las principales dudas que surgen y no ahora han surgido siempre en relación a estos desmanes que se van generando en los estadios y que lo hemos visto en la anterior Supercopa cuando jugó recordar a la Universidad Católica con Colo Colo también un partido que estuvo suspendido por cerca de 45 minutos que se jugó en la región del Bío Bío nuevamente vuelve a suceder ahora en esta edición de la Supercopa y así como se va a enfrentar finalmente el comienzo del campeonato cuando en lo que da el puntapié inicial se ve envuelto en este escenario y en este contexto ahora va a ser fundamental también los registros que se puedan obtener en base a las cámaras que existen al interior y por supuesto está repleto de registros en redes sociales donde se muestran rostros donde se muestran las caras de los implicados y en donde no todos aparecen encapuchados hay algunos que son fáciles de identificar y por ende debería existir una investigación acorde también para poder identificar a esas personas y que derechamente como tantas veces se ha dicho no ingresen más a un estadio de fútbol que atenta contra la integridad de familias de niños que en el caso tuyo vienen hasta acá para vivir un momento supuestamente de recreación de pasión alentar a los colores básicamente es un partido de fútbol y no se tiene que transformar en un tema que te da miedo salir los incidentes que van a haber en los alrededores y estamos hablando del recinto deportivo más importante del país donde después estamos lamentando que cuando juega la selección no podemos estar estadio lleno que estamos sancionados que no se puede alentar como lo hacen los otros países finalmente somos los mismos responsables de estas situaciones que se van tomando Marcelo si bien Danilo ya volveremos contigo completo informe de lo que está pasando ahí en el estadio nacional ahora la gente pregunta por qué ingresan cómo lo hacen un lienzo de no sé cuántos 20, 30 metros lo ingresan por parte Carabineros lo sabe Estadio Seguro también lo tienen clarísimo y luego van uniendo las partes al interior del estadio y el famoso lienzo que están discutiendo en alusión al expresidente Piñera que es tanto la discusión del por qué esa es la manera que lo ingresan y todo el mundo lo sabe ahora por qué en Inglaterra ya la violencia no es tan así bueno porque allá funciona la ley allá funcionó cuando quisieron sacar a los violentos funcionó si te permiten si te permiten obviamente entrar con tales elementos al estadio es lo que la gente tiene que hacer y la ley se debe cumplir vamos a ver si esos que están con rostro descubierto como bien dices tú tienen alguna penalidad el código 102 que es el que no te permite ingresar al estadio y es lo que esperamos con estos violentos que ayer echaron a perder la fiesta ahí en Ñuñoa chao Danilo que estés bien chao 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 ¡Gracias!